Con impunidad y a plena luz del día, una mafia de ladrones de chatarra opera diariamente en la colonia Hidalgo en Monterrey. La turba, compuesta por unas 50 personas, opera coordinadamente. Sin importar quién los observe, roban el material que más ganancia les deje. El norte dio seguimiento a esta actividad y observó que en pleno corazón del área metropolitana, los delincuentes operan día y noche sin ser molestados. El punto es conocido como el Triángulo y se localiza en el cruce de José María Iglesias y Sendero de los Lirios. Fuentes cercanas al caso explicaron que los ladrones cuentan con radiofrecuencias y con información privilegiada para saber a qué ferrocarril atacarán. Mientras un grupo se dirige a la máquina, otro se dirige a las vías del ferrocarril para bloquearlas, mientras el resto roba el metal. La zona se ubica a solo unos metros del puente Rubé. No es de fácil acceso y cuenta con vigilancia prácticamente todo el día. La mayoría de los involucrados cumple un rol. Mientras unos vigilan los vehículos que ingresan, otros realizan rondines por la zona donde se amontona la chatarra que será posteriormente recogida y vendida. Los metales son tan pesados que requieren de dos o más personas para trasladarlos. Vecinos de la zona que no están de acuerdo con la operación de la turba denunciaron que la policía no hace nada por impedir los robos masivos. Esto pese a que la turba está compuesta por adultos, niños, adultos mayores y migrantes. La vigilancia del metal robado se realiza durante todo el día por jóvenes y niños. Los montones de metales robados se localizan en diferentes puntos, no solamente en la zona del triángulo. Entrar al sitio no es sencillo por la cantidad de personas que lo vigilan. Y de noche, el robo no para. Una vez que los ladrones trepan el metal robado, lo trasladan en camiones a diversos puntos de reciclado de la zona, la mayoría de ellos ubicados en el sector de la misma colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!